Una afectación en las calderas, nosotros tenemos calderas que calefaccionan la parte de medicina, la sala de cuidados moderados, todo el servicio de medicina y de maternidad. Hubo un desperfecto en una de las calderas y se rompió un caño de agua. O sea, lo que queremos transmitir a la gente es que no hubo un incendio por derrame de combustible. En ese sentido, la gente lo que tiene miedo es que fuera a explotar algo y se pudiera poner en riesgo a los pacientes y a los funcionarios. Con un calentador funciona, lo voy a tratar de explicar fácil porque es complejo, y eso afectó un caño de agua. La calefacción es a través de full oil y lo que se calienta es agua. Se rompió un caño de agua que produjo que se apagara la caldera y eso salió humo oscuro, muy oscuro negro, y eso fue lo que se produjo. Por seguridad se trajo a los bomberos y a la policía. O sea, que actuaron, dieron su visión los bomberos, no dejaron un informe y ya se está trabajando, o sea que en 24, 48 horas ya queda pronta la calefacción. Nosotros igual de apoyo tenemos, por supuesto, calefacción por la vía de los split, de los aires acondicionados, pero bueno, estamos en contacto con la empresa para ver que a la brevedad ya esté funcionando, ¿verdad? Gracias. Gracias. Gracias.